¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de This War of Mine. Chicos, seguimos aquí con Anja, con Rubén y, bueno, la cosa va bastante bien, ¿no? Ahora lo que hay que dedicarse es a conseguir material, sobre todo lo más importante es conseguir para hacer fuego sin tener que destruir nada. Nada de lo que tenemos, ese es nuestro objetivo. Recordad que este vídeo forma parte de un directo que hice en Twitch hace unos días y que tenéis el enlace para verme en la descripción. ¿Estás bien, Luli? Aunque con poco porque la cuarentena se puso estricta otra vez en Argentina. Claro, a ver, chicos. La cuarentena. Donde haya cuarentena vosotros pensad que no es un rollo que haya cuarentena, ¿vale? El problema no es la cuarentena. El problema es que hay un virus que está por encima de eso, ¿no? Pero bueno, es que en Argentina está un poco complicada la cosa, sí. Es un poco difícil. Tened mucho cuidado, cuidad mucho, sobre todo del virus. Y, bueno, cuidaos también de las cosas que no son el virus y que también son peligrosas. Y estáis aquí en casita conmigo, chicos, pasando un buen ratito aquí en este juego. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir, chicos? Aquí disfrutando un ratito. Venga, vamos a seguir. A ver, tenemos que hablar con la gente, chicos. ¿Cómo te encuentras en el museo, Rubén? Después de haber visto el Sefer a Zohar a salvo, siento que lo que hacemos importa de verdad. Significa muchísimo para generaciones enteras. Muchos han arriesgado sus vidas para protegerlo. Me alegro de poder formar parte de ellos. ¿Cómo te encuentras? Tenía miedo de que este viaje fuese demasiado en tu estado. No te preocupes, Anja, estaré bien. ¿Y tú cómo estás? Espero que no te arrepientas de tu decisión. Bueno, todo esto es un poco abrumador. Abandonar mi hogar, mudarnos aquí, todos los desafíos que nos esperan. Creo que necesito algo más de tiempo. Descansa un poco, Anja, te lo has ganado. Me siento bastante bien como para ayudarte con tu trabajo. Algo enferma, ¿eh? O sea, hemos recuperado bastante la salud. Muy bien, chicos. Muy, muy bien. Me gusta lo que veo. Vamos a guardar eso. Rubén está cansadito, pero no lo suficiente como para que le mande a dormir, ¿vale? Vete allá. A currar, chaval. Aquí abajo. Tú tienes hambre, pero tampoco estás cansado. Así que te vas a venir a terminar esto de aquí. A ver si con los materiales que hemos conseguido nos podemos hacer un arma, que para mí sería lo más importante. Anja, que termine de recoger ahí las cosas y después la mandamos a dormir. Va a ser nuestro soldado. Vale, esto se va a caer hoy. No hay ningún problema. Contaba ya con hecho. Y en cuanto termine este hombre esto, le ponemos aquí a meterle combustible a los hornos estos, cachondos. Y que siga abriendo camino ahí arriba. Anja está cansada solo. Cansada normal. Pues que termine de recoger, ¿no? Ojalá pronto nos puedan vacunar. Pero hasta finales de año pienso yo que no. Bueno, chicos. Poco a poco. Aquí en teoría en verano nos van a vacunar, ¿vale? Pero yo creo que yo eso no lo voy a ver. ¿El cuchillo nos interesa más o la palanca? Yo creo que es más interesante la palanca, ¿eh? La palanca, chicos. Así podemos abrir todo lo de aquí y usarla como arma. La cocina. Estaría bien hacerse una cocina, claro. Pero no creo que sea tan prioritario. Hay otras cosas más importantes que la cocina. A ver, tener combustible de sobra nos vendría genial. Y si consigo hacer una palanca y un cuchillo para defendernos, estaría mejor todavía. Exacto. Hay que tener las dos cosas. La palanca yo me la llevo. La utilizamos para cargarnos al que haga falta. ¿Vale? Vamos a usar a Anja para abrir por aquí. Porque ya hemos recogido todo, ¿vale? Así que guay. Y Rubén, yo creo que ya puedes irte a tomarte un descanso, tío. Tiene mucha hambre el pobre. Yo creo que aguantan otro día más, ¿eh? Yo creo que aguantan otro día más. Si con lo que saco aquí hago la cocina. Ya con eso, yo estoy contento. A ver, tenemos mucho material, pero no tenemos cosas de cocina. En ese sentido, no vamos tan bien, ¿eh? Yo creo que podemos conseguir cositas aquí. Con lo que estamos haciendo hoy. Sin ningún problema, además. A ver, hay mucha comida. Muchísima. Venga, vente para acá. Nosotros vamos a ir viendo esto. La temperatura es casi perfecta. Casi, ¿no? Necesitaríamos otro... Otro cacharro de esos. Vale, hay que ir abriendo aquí también. Vamos a mandar a Anja a hablar con este hombre. Que quería hablar con él. Y así activamos el diálogo de la misión. Hola, soy Zoran. Estoy muy contento de que finalmente hayas decidido. Bla, bla, bla. Bueno, esto ya lo sabéis, chicos. Saca aquí bug, ¿lo veis? Está hablando, pero ha seguido haciendo las cosas. Vale, vamos a hablar con esta mujer. A ver, no sé si tomarme un medicamento. Estoy algo enferma. La cocina me urge más, casi, ¿eh? La cocina me urge más, pero la cocina necesito maderita. Vale. No hay ningún problema. Se hace. Vamos a hablar con esta mujer. Es que no tengo medicina cervales, chicos. Es el problema. Vale, vamos a ver qué pasa aquí. Esto ya se ha hecho. Hola, otra vez, Anja. Bla, bla, bla. Esto ya nos lo conocemos, que es el diálogo que tuvo diciéndole que su abuelo ya había visto el cuadro y no sé qué. Eh, ¿cómo vamos de combustible? Tenemos mucho material, pero no tengo combustible. Hemos hecho la palanca y hemos hecho armas. Combustible. Vamos a gastar piezas, que luego siempre tenemos de sobra. Vale, vamos a meter combustible en esto para que no se ponga nadie enfermo. Y a Anja nos la llevamos por ahí de paseo con la palanca al sitio peligroso, para que se cargue a todo Kiski, chicos. Y esto es lo que nos queda por recoger. Ya habríamos explorado todo, ¿eh? Vale, maderita, chicos. Maderita. Podríamos hacer la cocina. Quizá la haga. ¿Cocina o trampa de carne? Cocina, ¿no? Quizá. Es que tampoco es tanto. Y una trampita de carne nos puede dar la vida, ¿eh? Le cambio el sitio. No le va a dar tiempo a Anja descansar mucho, pero algo va a poder hacer. Esta habitación debería aguantar durante un tiempo. Vale. A ver si me da tiempo a hablar. Que estaría muy bien. La gente tiene hambre, pero está controlado. Si no nos roban, chicos, esta noche. Es clave que no nos roben, ¿eh? Como nos roben, la hemos liado. A ver, hay que hablar con Anja. Pero más importante, hay que poner aquí esto. La trampa, chicos. La trampa. Solo quería decir que me alegro de verte a salvo. Perdimos a un amigo en el bombardeo. Lo siento. Ah, no sé qué, no sé cuánto. Ya sabéis. Bueno, muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. Mucha hambre tienen todos, pero con mucha hambre seguirán mañana y no hay ningún problema, ¿vale? Vale. Con hambre. Tú duerme en la cama. Tú vigilas y tú vas a rebuscar, que eres la que más tiene en el inventario, ¿vale? La casa del vecino la tenemos ya saqueada al 100%. En las obras, a lo mejor, estaría interesante ir. Pero me voy a venir aquí, a la casa abandonada. Vamos a intentar cargarnos a los bandidos. ¿Vale? Vamos a intentar cargarnos a los bandidos aquí. Le dejamos el cuchillo aquí a la peña para que se defienda. Tengo combustible y no lo hemos usado. A lo mejor se me pone mal a la gente, ¿eh? Bueno, tengo dos de... Uf, no sé. Igual la he liado ahí. Tendría que haber usado el combustible, chicos. Venga, concentración, ¿eh? Vale. Tiene que venir aquí. No preocuparse. Palanca en mano. Estos tíos van a caer porque necesito sus armas, ¿vale? Estaría mejor haberse traído igual el cuchillo. Es más... Es más seguro, ¿no? Es más safe. Es más safe traer el seguro... O sea, el cuchillo porque... Lo mata de una. En cambio, en la palanca, pues podemos fallar, ¿vale? Pero intentaré no hacerlo. Intentaremos no fallar, chicos. Vale. Bueno, conseguido. Tenemos armas. Vamos a ver que está bien. Una escopetita para defendernos. No está nada mal, ¿vale? Igual teníamos que haberlo hecho antes en vez de ahora. Pero bueno, da igual, ¿vale? Lo que necesitamos ahora mismo son piezas, ¿no? Para hacer la cocina. Vale. Perfecto. Así no tenemos que romper los escombros ni nada. Bueno, vamos para arriba. De momento ha salido bien. Pero me interesa cargarnos a todo Kiski, ¿vale? Vale, para arriba. Es que me da un poco de miedito que salga por aquí alguno. Vale, una sierra me podía haber traído. Y no tendríamos que haber vuelto otra vez. Vale, ¿qué soltamos aquí? Esto, por ejemplo, tengo bastante. Esto también. Es que no nos interesa tampoco la comida. Lo voy a dejar todo aquí de momento, ¿vale? Tendremos que volver a venir. ¿He perdido otra vez? Esta baraja está marcada o algo. Uno menos. Cuchillini. Muy bien. Chicos, nunca utilizamos el... ¡Hala! A pastar. A ver, gente. Tenemos pistolitas. Dos pistolas. Y un montón de balas. Madre mía. Me acabo de hinchar, chicos. Me acabo de hinchar. Vamos a soltar aquí algo, ¿eh? Obviamente. Obviamente vamos a soltar aquí algo. A ver, me interesaría igual soltar... No, es que no quiero soltar. Bueno, esto de madera y dos piezas. Vale. Sí. Es que tenemos que quitar lo del cadáver. Porque si no, eso se pierde, ¿vale? Lo del cadáver se pierde. El resto no. Veintiocho balas, chicos. Veintiocho balas. ¡Qué locura! Voy a guardar balas aquí. No me voy a llevar tantas. Bueno, esto no me interesa. ¿De aquí qué nos interesa realmente? Nada, ¿no? De ahí no nos interesa nada. Vale, vamos a dejar esto aquí. Y recupero piezas. Porque las piezas sí que me interesan. Vale, todo esto me interesa bastante. Piezas y madera. A ver si podemos llenar por completo el inventario. Mira, ya no sale que estás robando nada. Porque como ya no es de nadie... De quien podía ser, pues ha fallecido. Lamentablemente. Lamentablemente. Por supuesto. Hombre, pues esto... Ha salido muy bien, ¿eh? Ha sido muy buen run este. Ahora mismo. O sea, esto... Nos acaba de ayudar, chicos. Que flipas. Nos podemos ir de aquí, ¿eh? Hombre, podemos aprovechar y abrir esto con la palanca. Y así ya el próximo día que venga no me traigo la palanca. Y me traigo una sierra. Que la tenemos. Y volvemos a venir aquí y pillamos todo lo que hemos dejado. Creo que eso puede ser muy bueno. Mirad. Piezas de armas. Tenemos que volver a venir aquí, chicos. Vámonos. Vámonos. Vengo con una sierra. Abrimos esto. Vengo sin palanca. Con el inventario totalmente libre. Aquí tenemos que venir un par de veces, por lo menos. ¿Vale? ¿Y aquí qué hay? Sí, sí. Aquí hay que venir otras dos veces, ¿vale? Muy bien, chicos. Muy, muy bien. Muy bien. Este saqueo ha estado genial. Ha sido increíble. Y si viene algún comerciante, tenemos armas para comerciar. Que eso nos da una ventaja que flipas. Y tenemos cositas para defendernos. Si vienen a atacarnos en la base o cosas así, ¿vale? Eso es muy bueno. Eso es muy, muy bueno. Hola, mira todas estas cosas. Ojalá trajera tanto siempre. No nos ha atacado nadie. Genial, chicos. Bueno, y encima viene alguien. Hay alguien ahí oído que podéis ayudarme a esconder algo. Vale, chicos. La de los libros. La de los cuentos antiguos, ¿eh? Los cuentos se los vamos a dar a los niños pobres. Eso lo tengo clarísimo. Vamos a intentar pasar esto todo lo rápido posible, ¿vale? A ver, Anja. Anja, ¿tú qué podrías hacer? Estás muy cansada. Vete a descansar. Bueno, vamos. Vente aquí. Por lo pronto. Tú, ¿dónde estás? Estás aquí haciendo el mongolito, ¿no? Aquí haciendo el mongolito. Ah, hay que preservar esto de aquí. Algo enfermo. Por la temperatura. Me lo imaginaba. Con hambre. Bueno, estos tienen que comer, chicos. O sea, Anja es importante que coma. Anja es importante que coma, pero tenemos latas de comida. Tú. Vente aquí, por ejemplo. Vale. Reúne objetos. Una mujer muy preocupada nos ha dado una colección. Vale, perfecto. Este ya se va a guardar las cosas. Tú has comido. Vuelve a comer. Y te vas a dormir, ¿vale? Porque tienes que descansar para esta noche. Y vamos a poner a Zoran a descansar, ¿vale? Rubén, hijo. Qué bien me estás viniendo. O sea, me vienes que ni pintado, macho. Oye, por cierto. ¿Vosotros dos no teníais que hablar? Sí, mira. Tiene que hablar con Zoran. A ver qué quiere. ¿Viste a la mujer que nos trajo sus libros? Me recordó una vez lo importante que es nuestra misión. Bla, bla, bla. Sí, que sí. No me comas el tarro, que esos libros van a desaparecer en breve, ¿eh? Vale. Cocina, chicos. Cocina. Súper importante. Y Rubén, a comer. Un par de latitas de comida. A ver, necesitamos mucho combustible. Así que... A lo mejor... Nos renta... A ver, ¿cuánto combustible necesitamos? Ocho de combustible. Solamente para... Para esto. Menos mal que la tía del museo no gasta comida ni gasta nada. Si no, ya sería lo último. Vale. A ver, ¿cuánto combustible tenemos? Cuatro. Vamos a meterlo todo aquí de momento, ¿vale? Con hambre. Vale. Perfecto, chicos. No podemos gastar el combustible en comida, ¿eh? Que fijaos todo lo que tendría que gastar. No nos da. Pues... Nuestro objetivo ahora es conseguir combustible. No me acuerdo de dónde se sacaba el hacha. El combustible ha pasado a ser nuestra prioridad ahora mismo. Creo que vamos a ir al supermercado. 20 piezas. Podríamos hacer esto. Vale. Bueno, más o menos... La temperatura está... ¿Vale? Conseguida. Necesitamos mucha cosa para hacer combustible. El hacha no me acuerdo dónde estaba. Ese es el problema. Si yo me acordase de dónde está el hacha, no habría ningún problema. Mira. Está algo enfermo. Le ponemos a dormir en la cama. Zoran vigila. Y Anja rebusca. Comida, armas y piezas. Necesito sobre todo madera. Bueno, había libros y tal, pero no creo que sea tan importante. Vamos a ir al super, chicos. Aquí había mucha madera, ¿eh? O incluso un hacha. Me llevo esto. ¿Había sierra aquí en el supermercado? No lo sé. Había que usar la sierra aquí. La gasolinera. La gasolinera. La sierra. Puede ser. Puede ser, ¿eh? Es que hay que guardarse esa sierra para algo importante. Vale. Villa. Antibióticos herbales había por ahí también en algún lado. Que no me acuerdo ahora mismo. Vale. Vamos a ir soltando aquí cosas que no necesitemos al principio. Hola, chavalote. ¿Qué pasa, tío? Bueno, este nos cuenta ahora la historia del tío que está cuidando de todos los niños. Eso es muy bonito. Es entrañable. Pero yo lo que quiero es conseguir material porque necesito combustible. Es nuestro único problema ahora mismo, ¿eh? Si os dais cuenta. El único. Por lo demás, vamos genial. A ver, hay un poco de enfermedad y eso, pero tampoco es que sea algo grave. ¿Sabéis? O sea, nada grave. Desde luego. Eso está muy bien. Vale. Voy a soltar aquí cosas que no necesitamos. Que no quiero. Por ejemplo, vamos a soltar, bueno, el agua. Igual sí me interesa, ¿eh? Después de todo. Pero lo veremos luego al salir. Si me puedo hinchar de madera y piezas de construcción. Tenemos combustible ahí para un buen rato. Y eso, pues, nos ayudará bastante. Vamos por aquí, ¿vale? Ah, bueno, es verdad. Estaba aquí el tío que era el comerciante. Pero el comerciante no tenía nada que me interesase, ¿no? A no ser que tenga, a lo mejor, combustible. Que eso sí que me puede interesar. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver ahora. Porque lo mismo es interesante echar un vistazo a ver qué tiene. Si tiene combustible, se lo compro. Se lo cambio aquí por cualquier chorrada. Vale. Por ejemplo, esto no me interesa para nada. Vale. Genial. Chicos, genial, genial. A ver, aquí. No tenemos nada hasta que hable. Vale. Lo que puedo hacer... Es que se me ocurren cosas para agilizar el proceso. Este, ¿sabéis? Vale. Vamos a dejar esto por aquí. Pillamos esto. Estoy pensando en organizar bien el inventario y ahora pillamos todo lo importante. Abrimos aquí. Y como aquí hemos dejado cosas que quiero, ahora volvemos a por ellas. Es que me gustaría explorar bien el supermercado. El supermercado tiene muchísima cosa. Y además cosas interesantes, ¿eh? Voy a dejarlo todo, chicos. Luego ya venimos aquí al principio. Y pillamos solo lo que me... Solo lo que necesite. Así de un vistazo rápido sabemos lo que necesitamos y lo que no. Vale. Aquí tenemos mucha madera. Aquí había sierras, chicos. Es que no me acuerdo si aquí hacía falta. No. No hace falta. Perfecto. Perfecto, chicos. Perfecto. Antibióticos herbales. Eso me viene a mí ahora mismo. Me viene que flipas. Y esto también porque gastamos aquí un poco la palanca y la podemos vender. Bueno, es que no sé. Venderla igual no está tan mal todavía, ¿no? La palanca le falta mucho desgaste. Lo único que puedes venir sin ella y haces un buen apaño aquí. Vale. Vamos a ver. A mí ahora mismo lo que más me interesaría sería madera y combustible. Así que ahora vemos que soltamos y tal. Es que sitio... Este... O sea, es grande este sitio, ¿eh? Para explorar es complicadete. Hay mucho material. A ver, podemos dejar aquí agua. Esto, por ejemplo, no me interesa para nada. La madera es más rentable, ¿no? Así que el resto, esto me lo llevo. A ver qué hay aquí. Vamos a organizar un poquito mejor el inventario. Hombre, me gustaría haberme llevado todo a la zona del inicio. Pero no va a ser posible. Así que, bueno, tampoco... Hay que hacer un drama de eso. Así podemos espillar esto. Vale. Y a ver qué nos vende el tío este que estaba allí. A ver, esto es muy interesante. A mí no me digáis que no. Porque esto es súper, súper, súper interesante. Podemos volver a venir mañana. Los antibióticos herbales me dan igual. Porque tengo de los otros. Podemos volver a venir mañana. Esto no me interesa. Aquí, ¿qué hay? No lo hemos llevado a mirar. Vale. Más medicinas. Hay que venir aquí mañana, ¿eh? Hay mucha cosa. Hay muchísimo. Muchísimo material, chicos. Hay aquí. Parece que tenemos un cliente. Es tu momento. Chicos, hay que venir mañana. Aquí hay madera y de todo. Vale, ¿qué tiene este? Tiene comida. Tiene combustible. Me interesaría intercambiarle combustible. A ver. Casi que sí, ¿no? Ahora vemos qué hacemos. Me interesa comprarle cosas, ¿vale? Por la palanca. ¿O por qué? ¿Qué tiene que a mí me interese? De todo lo que tiene ahí. ¿Realmente solo el combustible? ¿Y cuánto te tengo que dar? Pues no me interesa. Es que es caro, chicos. No me interesa, chicos. No me interesa para nada. Sale mejor hacer el combustible con la madera. Vale, vámonos. Ahora hay que aguantar la tentación porque podríamos mejorar la caldera. Y a lo mejor me interesa también. Carmen Portada, 92. Muy buenas. Muy buenas, bienvenida. Muchas gracias por darle ahí al follow. Y me voy. Me voy de aquí. Me voy de aquí, chicos, que ya va tocando. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Lo vamos a ir dejando ya por aquí porque ya llevamos suficiente tiempo. Espero que lo hayáis disfrutado. Si es así como siempre, dadle al like. Y mañana nos vemos con más. Chao. 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 Gracias.